Bueno esta es la segunda parte de los tutoriales para remixar con FL Studio ya saben que viendo esto no solamente aprenden un solo estilo remix sino que es una estructura, es como se utiliza cada herramienta así como una automatización para esta melodía se puede usar una automatización para lo que es una base, una base que se usa con un tool, como separarla con el cutter, una base de un tool o una melodía o una voz o lo que fuese, ahora lo que vamos a ver es encuadrar un bajo con una melodía y una base, se encuadra muy fácilmente como ambas cosas como una base como una melodía, se encuadra igual un bajo, tenemos distintos bajos se pueden descargar desde, entran a google, google.com.puntar, en el buscador ponen Tool de bajos o Tool RKT o Tool DJ, el que quieran y al finalizar siempre ponen 4 Shared, S-H-A-R-E-D y les saltara el link de 4 Shared para descargar dichos tools, que es de base, base con bajo, y buscan ahí, yo igual cualquier cosa que les pueda acercar desde links en la descripción, se los podréis, por el momento no tengo nada subido y no quiero poner lo que es links que no fuesen de mi autoría, por eso prefiero subirlos y después hacerlos llegar, pero por el momento pueden adquirir o tener, luego de esta estructura pueden hacer cualquier otro remix como un remix acapella mix, un acapella mix, un alto remix, se utilizan una base, una base como puede ser esta o como puede ser una base de la acapella mix y la melodía es lo mismo, la estructura, se va, pero el tema es que uno dice, yo escucho un remix y, uuuh pero tiene muy buenas cosas, muy buenas bases, mucha melodía, muy buena la idea del remix, la originalidad que tiene de ponerle las cosas como lo arma, pero no esta bien mezclado en lo que es el volumen, el volumen siempre se va a controlar desde el mixer, desde aqui, no esta bien mezclado y yo le pregunto a algunos, pero como, como lo, como le hiciste la mezcla, usaste el ecualizador, le diste, la masterización, digamos, no profesional, pero una masterización, mas bien a oido, la masterización, el tema es tener una buena mezcla, bueno, pero como no controlo los volúmenes, por ahi el platillo suena re fuerte, y la voz suena re bajita, y la base va para los 100 bpm, y la melodía va para los 90 bpm, entonces, hay como un descuadre totalmente, que vos lo escuchas y decís, esto no lo puedo bailar, no lo puedo escuchar, porque no va a tener una sincronía todo, esto, estoy poniéndolo, seria a un tempo, a un tempo 95, se arrecate, mucho diran eh, pero el RKT es un feo, que se yo, que no, pero bueno, yo le doy una mano, en esto, se que, eh, muchas lo aprovecharan, y, bueno, espero, espero que, que puedan saber utilizar, eh, mas que nada, los tips, y consejos que doy, como automatizaciones, como, el mixer, el master, quitenle el fruity limiter, porque si no, van a estar escuchando, siempre una versión limitada, van a estar escuchando, siempre una versión limitada, si lo ponen pausa desde aquí, siempre van a escuchar una versión limitada, de lo que ustedes están mezclando, entonces, a la hora de mezclar, eh, no van a estar escuchando, el volumen, eh, real, porque cada uno tiene su volumen, entonces siempre yo, eh, les aconsejo, apagar el limitador, para que no esté limitado, su, eh, su mezcla, para que puedan escuchar, incluido cada uno, y mezclarlo, y luego al finalizar la masterización, al finalizar el tema, y empezar la masterización, en el master, ahí si, encender su, eh, eh, su fruity limiter, que es un limitador que viene por defecto, y luego, eh, luego, eh, hay otros, eh, el maximus, y maximus también es para, utilizar el tema, y demás, yo diría, prenderlo a lo último, para darle una masterización final, y limitar, si quieren, que suene más agudo, más grave, lo van a utilizar desde esta prueba, por ahora, pueden, eh, lo que es, eh, el mixer, eh, activarlo, y escuchar una master limitada, ya que no es mala, no es mala esa, eh, ese preset que viene por defecto en FL Studio, ese fruity limiter, es el limitador que viene por defecto, no es mala, bueno, ahora, ya vimos la primer parte, eh, lo que es la, la base, la melodía, antes de cuadrar el bajo, lo que vamos a hacer es seleccionar todo, y vamos a correrlo, siempre, el limón para abajo, lo ponemos en línea, lo ponemos en línea, y lo ponemos acá, que será, el tiempo, eh, y lo ponemos, del 1 al 2, 4 golpes al tiempo, eh, poner un efecto, un día antes, si ponemos el efecto, eh, le ponemos el efecto de comienzo, para que no arranque, así, solo, le damos, doble click, a la melodía, vamos a ver el patrón, que va a estar acá, muy prendidito, esto va a ser la melodía, vamos a ver clonar, en la clonación lo que vamos a hacer es inverso, aquí vamos a ver y vamos a ver, para allá, vamos a ver, le voy a descargarle, la vuelta, esto es algo nuevo que estoy probando, a ver que, como, como llegaría, entonces vamos a ver, vamos a seleccionar todo menos el golpe que hicimos al principio y esa es una vía perversa, está libre, sale más espacio, el cuanto ocupa es 1, 2, 3, 4 tiempos, 1, 2, 2, 3, 4, así es, vamos a ver, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! y aquí a lo de él es así antes también el médico el médico el tercero el médico 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 Gracias por ver el video. 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 Eso lo manejas vos. ¿Ves? Control L. ¿Ve? No. 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 empezar con uno y luego ir con el otro bajo, eso está perfecto, vamos a utilizar este bajo, está a 96FM, y como está a 96FM, acá ponemos el limón para abajo, ninguna, y le damos a stretch, es ahí, antes de ponerle niña, es no neolinguna, vamos ahí, así es como se cuadra el bajo, tiene que estar ahí, las guillitas correspondientes, de su tiempo, bueno el bajo de donde arrancaría, sería acá, arrancarlo en la base, entonces el bajo arrancaría de su teatro, lo que hacemos es una parte que hace con esta primera parte, si dejamos el el bajo, no le dejamos el bajo, si le ponemos el bajo, se lo podemos poner en cada kick, debajo también, hay un kick acá, otro kick acá, otro acá, otro acá, cada golpe de kick, por cada golpe de kick, como por el bajo. Seguire la llave de la llave de la llave de la llave de la llave, en algunos casos estoy con los mensajes, y si no, no lo hago más al videotutorial, bueno, ahí tienen, ven, escuchaba el golpe de kick, el bajo, también pueden ver que se escucha un ruido, o algo, ruido sus, o algo así, es la norma del gobierno que no soporta tanto, el procesador que tiene, no soporta tanto. No. 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 Música Le pueden rellenar las bases con lo que quieran Tienen algún hi-hat Y pueden poner de repente También cosas Como Es a gusto Cada uno que arma la base Por ejemplo, hi-hat Para Cada dos Dos tiempos Cada dos tiempos dentro de un Tiempo Usualizas que Más De relleno dentro de la base no creo lele y me bajas bastante de oro Si le bajan demasiado volumen pero si le tienen que escuchar de fondo, tienen que tener unos buenos auriculares para escuchar bajos, para aplicar el hi-ha, eso es el hi-ha de lo que le puedo hacer recién ahora, esto se escucha así, esto también da relleno a las bases, complementa de relleno, también pueden jugar un poco con eso, pueden hacer los kits, pueden hacerlo así, ahora si, ahora si, no deja tan vacío, tiene, tiene un poco, puede ser los frecitos, llena y también pueden jugar un poco con esto, el hi-ha, si bien va cada dos pasos dentro de un tiempo, puedes usar 8 tiempos, 16 tiempos, lo que quieras, acá está puesto a 12 tiempos, 12 pasos en 3 tiempos, y lo arme así y ahora, acá tiene que haber un platillo, puede ser este, el mismo platillo, acá puede estar cada 4 tiempos y variar de vez en cuando, ahora podemos pasar, desde acá arriba podemos adelantar y escuchar, aparte que más queramos escuchar, dentro de acá con las bases, una de that아서 de placer, ampliar este, dominé, ahí, 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 qué开始, listo, ahí, aquí, ahí, aquí, vamos a hacer un platillo, ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí,ほ sweater,ご timing, más tarde, este, ahí, ahí,涝, que autordotas, Entonces por ahí no es que se escuche, lo primero que se escuche quizás es la melodía, por ahí lo primero que se escuche es de repente por ahí lo que más se escucha es a priori un snare, un kick y la melodía, pero al escuchar bien con un auricular, con un altas voces, con un monitor, escuchará el bajo, escuchará bien lo que es el hi-hat, los agudos, bueno ahí le estamos dando más color, más vida a nuestro remix, ya tenemos lo que es la base, la base también del snare, manteniéndole el kick, los platillos, el inicio, modificamos la base al llamando el kick, y el snare, el hi-hat le agregamos los platillos al bajo, la melodía en reverso, el inverso siempre se hace desde aquí, porque siempre clonen, como yo le digo tiene la melodía original, no le den a esta melodía inverso porque se le va a dar vuelta toda la melodía, igual esos errores lo van a ir viendo y corrigiendo, lo van haciendo, porque lo ven acá, lo copian y luego, quizás en querer hacer su propio estilo, van a ver errores, van a ver de repente cosas que les surgirá seguramente, y me ha pasado a mi también, que yo veía tutoriales, los copiaba igualitos, y después cuando yo quería hacer algo, le veía a Boo, pero no me salía igual, obviamente, porque, quizás yo con los materiales que yo tengo, yo ya experimenté y ya sé que material puedo encuadrar más fácil que otros, les pasará, cualquier duda, no duden en preguntar ahí, va a estar puesta en mi pagina de facebook y que van a poder preguntarme, y bueno, uno de los tenemos abajo, vamos a ponerle voces, una voz, efecto de voz, puede hacer algo así como, Kiko Elrocho, Kiko Elrocho, base, tu sabes, el ceja, esto es un pisador, lo que significa, para pisar mis temas, para que, eh, diferencie de otro DJ Ceja, porque el mío no dice DJ Ceja, lo que puede ser, en mi caso, soy el ceja, entonces esto, es un pisador, lo que puede ser, en mi caso, soy el ceja, entonces esto, es un un pomo, lo que puede ser, puede ser, puede ser, puede ser por aquí, le hago el de Orgoma, le hago el 2, CotroL, le hago el 1, CotroL, bajar, y aquí, en el 2, vamos a ver el efecto de, frutti Delay 1, Fruity Delay 1 como algunos VST o efectos que no apareceran acá tienen que ir en donde dice más acá arriba cuando lo ponen ponen más y le saltarán una lista y ahí tienen que buscar su Fruity Delay 1 o su Fruity Delay 2 y 1 lo marcan con una F en que fuesen a querer que siempre les parezca pero no les va a aparecer siempre todo B, yo el boost effect adapter no lo tengo con la F entonces no me aparece acá en la lista y si agregan alguno pongan refrescar y acá el Delay 3ST1 y 2 flushing, tengo lana, tengo unos pares que el Fruity 7 bandas, el equalizador de 7 bandas, la hypersonic por ejemplo no me aparece aquí, la hypersonic no se si se utiliza, pero yo no lo utilizo, pero una que ustedes lo ponen ahí ya les aparecerá en esta lista, ustedes pueden quitar de esta lista porque quizás ponen aquí el phaser, el reverb, el reverb, el reverb, el stretch, entonces lo sacan y directamente dejan los que ustedes usan, en mi caso los que utilizaría yo los dejaría, y quizás algunos otros que no utilizo, pero por ahí un filtro, le agrego un filtro, un flanger, eso si un delay, el delay 2 es distinto al 1, una vez que tengo este voy acá y pongo el otro click, click derecho, que es el click de automatización y no aparecerá acá, acá lo que hago es bajarle, en las dos partes, totalmente, y donde yo quiero que se aplique el efecto, ahí, ahí, ésta, voy acá. Y ahí ya no vamos. Ahora voy a poner pausa porque me están llamando la puerta, bueno, acá estaba, bueno tenemos un pisador, le dimos un delay, un echo, para darle echo a todo, solamente esta parte, lo que tenemos que hacer ahora es, ver una voz que diga, la que suelo utilizar, vamos a hacer una mano acá, vamos a otra parte, ahí, está perfecto. Siente, siente, si te gusta la joda como a mí, con las palmas arriba así, palmas arriba y arriba y arriba, que explote, las palmas arriba de todos los barrios, las palmas arriba vamos a ver, vamos a ver hasta dónde dar el descontrol acá, a este lo vamos a darle click, la otra así, stretch, no le doy ninguna, y vamos a estirar un poco, listo. Voy a darle estrecha a toda, otra base. Estoy pasando, en este momento, a la miel saldaña, creo que se llaman así, las bases, creo que está, vamos a empezar, y estamos arriba, quiero ver, palmas arriba quiere ver, palmas rubie ¡Gracias! 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 ¡Uy! Vamos a olvidar el stretch Quilombo 17 Ya tendré que volver a stretchar Estreché todo, ¡ale carajo! ¡Volví bien! ¡Volví cuando se va a salir! ¡Volví bien! 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 Bueno, así es el tema de agregar las voces, esas cosas que hace que cambie en Remix, se nos sale esa línea de las voces y van complementando al Remix. Eso no queda bien ahí. Quizás si lo ponemos por acá y lo cambiamos. Si te gusta la joda como a mí, con las palmas arriba así. Si te gusta la joda como a mí, con las palmas arriba así. Creo que sale con la misma base. Y esto, me rependele y cambiamos. ... ... ... ... Vamos a ver, vamos a ver Yo cuando lo cambio lo hago de esta manera no quiere decir que todos lo tengan que hacer asi y terminar de completar no es que tienen que hacer exactamente esto para que quede perfectamente ahí esta, luego esto va a tener que clonar está clonado ya bajamos el volumen la vamos a posicionar aca lo cual es el clonado y ya tenemos la base en 8 voy a agregarle 6 hat y el bajo y eso lo vamos a hacer a esta bala le vamos a subir aca ahí tenemos las palmas arriba asi esta tienen las voces, las animaciones acá tienen el hi hat el bajo, la automatizacion para la melodia, la melodia en reversa la base los kick y el snare el bajo el cambio de snare siempre tienen que rellenar siempre tienen que rellenar como que no tienen como espacios solamente con un sonido digamos acá yo agarro y dejo asi las palmas arriba asi y no arriba asi y queda ese sonido solo entonces de repente lo relleno con un eh con una avalancha con alguna subida le puedo poner alguna bajada en el bajo esas cosas las descargan las pueden hacer con el programa pero las descargas y las vas a agregar y vamos a grabar y vamos a y 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 eso va funcionando eh y acá ya puede empezar la capela puede empezar la capela acá palmas arriba quiero ver palmas arriba quiero ver palmas arriba quiero ver palmas arriba quiero ver escuchá para vos explote Acá ya también puede empezar una parte del escribillo, bueno ahora vamos al otro paso que va a ser a capela para abrir el programa junto al DJ, aunque no parezca muy profesional una que utiliza quizás, uno usa el felestudio y no estoy haciendo nada profesional, abrir el virtual DJ por ahí puede salir dice el skin que usted quiere usar es de una presión muy alta para su pantalla vamos a hacer esto, no hay pasión, no hay pasión, no hay pasión, no hay pasión, no hay pasión Bueno, una vez que esta dentro de este por ejemplo, este se llama MixLab, este es el que se tiene que utilizar. Van a configuraciones, el skin o piel y se van a descargar en el MixLab, yo si puedo en la descripción les dejo estas cosas, por el momento no tengo nada subido ni nada, no prometo nada porque ando muy corto de tiempo, pero en las descripciones voy a tratar de dejar links para ir directos a como se descarga el MixLab y como se instala el MixLab, es muy fácil, no lo explico ahora porque ya hago un video tutorial explicándoles eso después más adelante, pero por el momento buscan MixLab en el skin y le dan aceptar. Si tienen una node de gobierno se va a ver así, si tienen una node de pantalla chica se va a ver así, si tienen una computadora con un monitor normal, se le va a ver normal. Bueno, una vez que tienen así van a buscar donde es que tienen la capela descargada o la canción, puede ser también una canción, ahora lo vamos a mostrar también, puede ser una canción, la capela van a buscar su acapela y les va a saltar aquí los BPM exactos y con el Pitch siempre acuérdense de tener marcada esta, esta tiene que estar así, o tiene que estar, si no tiene que estar, tiene que estar así, perdido, para mantener el Pitch, porque cuando lo muevan puede salir más agudo o más grave el Sony, bueno, si están 95 ya puestos, la voy a utilizar así como está, no voy a tener que perder ningún tiempo ni posar nada. Bueno, está al 94.6, yo le tengo al 95, o sea que es, es ponerle ahí al 95 una pequeña así que, le voy a mostrar, ustedes tienen que agarrar y llevar la capela que ustedes tienen a los BPM, a utilizar la capela y llevarlo con el Pitch hasta que se marca acá los BPM que ustedes están utilizando en su Remi, si su Remi es de 98, pongan acá hasta los 28, van bajando, van subiendo, aquí solo poder utilizar el Pitch, Brothers Más o Mén o Mén o Mén o de acá, y, vamos buscando a subir, bueno, acá tiene muchos resultados, más o menos de aquí, si las resuelves por la ambientación se mueven acá. Bueno, una vez lo tienen así control, para que me escondas, el tab, configuraciones, admi, música o cualquier carpeta que ustedes quieran, nombre de la canción y a cuantos BPM pueden ser de poner a 95 BPM, ok, ok, le dan Start Recording y le dan Play, azul Zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no saben lo que tiene ese zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no saben lo que tiene me quito en las patas tuyas, ya fue tu gata, está contigo loca por bajar pa casa, si yo fuera tú, te soy sincero, le corto la luz le ha frenado, cogele el celu, y ahora le mando en baja, me está me siguiendo, ahora que me esconda, que me tranquilice y a ti se enfangó, pero no lo admite Zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no saben lo que tiene Zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no saben lo que tiene que me lo quito, me lo quito y no me lo pongo, lágrimas escondo, el mundo es redondo, que yo me he levantado de boquete mucho más hondo rapido me respongo, mis tiempos nos pospongo, y vamos pa la calle, pa la calle con el combo, que tú me tiras piedra y yo con flores te respondo Pente retene el fondo, contigo mudo y solo, que tú pasas de moda, ya yo tengo un nuevo polvo Pa que amarrarme si mi estilo siempre ha sido porno, nunca me conformo, no aguanto soporno pero si me enamoro, de seguro me comporto Si pelea mucho, de una la corto Si le pillo un alba y está rebuscándome el teléfono Si pelea mucho, de una la corto Si tengo una amiga, ella piensa que le meto Si pelea mucho, de una la corto Si discutiéndome hacia la voz, me falta respeto Si pelea mucho, de una la corto Si la veo farrandulando mucho por Twitter y Facebook Si pelea mucho, de una la corto Tú estás equivocada, muchacha, vas a cien en zona escolar Con velocidad te alejas de la realidad Estás pensando en mi quizá, yo no pienso en tía No pienso en tía Sin total, hasta aquí lo que vi no fue para ganar Yo le di siempre bien y ahora me paga mal Llévese lo suyo, llévese de mal Su novela, mil papeles de patán A mi mente se hace el bien Pero su polea va a chillar Si te pone a inventar con este man Hijo con sentido preferido Resuelve con ello, no conmigo Mujer que bajo tú has caído No te di anillo de diamante nido No te di anillo de diamante nido Pero no te di anillo de diamante nido Yo creo que voy a mostrar paso a paso Y como es que se va haciendo Seguramente hasta acá voy a terminar Así es como la campea la pones a BPM exactos Al tiempo que mismo querés Ya que se graba Donde vos lo pusiste a grabar Lo que vas a hacer Es a buscar donde es que se está guardando ahora Y guardarla en el programa que eso lo voy a mostrar, y vamos a hacer la inter y una vez que esta todo desarmadito solamente voy a hacer la tercera parte de nuestros tutoriales como revisar el regate a la capela y en la tercera parte voy a mostrar como se termina el reddit y como hacer si es con un tema vamos a hacer stop cerramos el programa ya no lo vamos a procesar cerrado vamos a abrir este aquí tenemos música y aquí tiene que estar zapatito roto en vista A25dpm 35 se va a cargar según el procesador que tenga su computadora siempre va a andar mas rapido si tiene un procesador mas lento que la de un roadblock del gobierno obviamente su procesador va a andar mas lento si tiene uno mas grande el procesador lo que es todo ya pueden ver que coincide aqui coincide aqui coincide aqui podemos hacer que que ya empiece todo desde aqui control L con el zapatito roto ella mas arriba si te gusta la coda como a mi con las palmas arriba si zapatito roto ella yo cambié por otro porque me di cuenta que no me conviene porque no saben lo que tiene ese zapatito roto que ya yo cambié por otro porque me di cuenta que no me conviene porque no saben lo que tiene porque no saben lo que tiene que me di cuenta las patas tuyas mira fue tu gata ya esta contigo loca por bajas patas porque no saben lo que tiene porque no saben lo que tiene que tiene las patas tuyas en el 25 25 25 25 25 25 vamos a ver así 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 y 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 chicas van pasando los trabajando el remix van cambiando el snare, van cambiando el cantante Llegó la red de base, bueno lo que vamos a hacer ahora es copiar esto pero vamos a sacar la parte Ahí está arra de tiempo la capilar 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 Como fue la presencia. Y me recuerdo que estaba en la otra parte. Y me recuerdo que estaba en la otra parte. para montar el motor ya está el motor ya está solucionado vamos a mover lo que es la base para hacerla un poquito más larga porque entra esa voz entonces acá lo que vamos a hacer es moverlo esa voz va a estar ahí acá acá vamos a escuchar vamos a ver si queda bien vamos a ver escucha para vos porque me di cuenta que no me conviene porque no sabe lo que tiene explot hasta que tiene y si que ha que explot hasta que tienes y ya y ¡Gracias! 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 Te di protección mucho, huasteque y abrigo Ponte pa' lo tuyo, yo ya te impuesto pa' lo mío Y ando con plan Belsendillo Zapatito roto, que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabes lo que tiene Ese zapatito roto, que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabes lo que tiene Oye Tengo Calderón, plan B, plan B DJ Yelie, el que habla con las manos Oye Zapatito, le da mucho de una ala corto Durante el coach, con Haze por ley Tengo Calderón, plan B, que sabe, que sabe, sabe Lo van a ser Palmas arriba quiero ver Palmas arriba quiero ver Zapatito roto Escuchá, hará voz Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabes lo que tiene Zapatito roto, que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabes lo que tiene Zapatito roto, que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabes lo que tiene Zapatito roto, que ya fue tu gata Está contigo loca po' pa' patasar Si yo fuera tú, ese sincero Te corto la luz La frente no puede ser Dórale más nombra Me está persiguiendo por no a que me esconda Que se tranquilice La quise, se enfangó Pero no lo admite Me trata de manipular Diciendo cosas pa' que piense Y sé que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Recojo maletibial Porque a las dos vive mucha gente Primero no vengas a llamar Ni de esto que me comprometes Zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabes lo que tiene Ese zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabes lo que tiene Que me lo quito, me lo quito Y no me lo pongo Lágrimas, escondo El mundo es redondo Que yo me he levantado de boquete Mucho más hondo Rápido me respongo Mis tiempos nos pospongo Y vamos pa' la calle Pa' la calle con el combo Que tú me tires piedra Y yo con flores te respondo Pa' enterréte en el fondo Contigo mudo y solo Que tú pasas de moda Ya yo tengo un nuevo polvo Pa' que amarrarme Si mi estilo siempre ha sido porno Nunca me conformo No aguanto sonos Pero si me enamoro De seguro me comporto Si pelea mucho De una a la corto Si la pillo mal Vaya rebuscándome El teléfono Si pelea mucho De una a la corto Si tengo una amiga Ella piensa que le meto Si pelea mucho De una a la corto Si discutiendo Demasiada voy Me falta respeto Si pelea mucho De una a la corto Si la veo farranduleando Mucho por Twitter y Facebook Si pelea mucho De una a la corto Si te equivocas Muchacha Ojas a cien En zona escolar Con velocidad Te alejas de la realidad Bueno Me van a repitear Si yo subí este tutorial Pero bueno Sé que Sé que le gustara No puse pausa Me iban a buscar Bueno Resumiendo todo esto Ya sin seguir Tanto En la primera parte Que esta Me tolió un toque Lo que me di cuenta Que no me conviene Lo que me di cuenta Que no me conviene Lo que me di cuenta Que no me conviene Que no sabe lo que tiene Que no me di cuenta Su zapatito No me di cuenta No me di cuenta Esta parte No me di cuenta Y No me di cuenta No me di cuenta Que no me di cuenta Voy a tener que saltar a dos de aquí más Un saludo Palmas arriba quiero ver, palmas arriba quiero ver, zapatito roto, escuchá, para vos. Quédale un cambio por otro, porque me doy cuenta que no me conviene, porque no sabés lo que tiene, es el zapatito roto, quédale un cambio por otro, porque me doy cuenta que no me conviene, porque no sabés lo que tiene, no sabés lo que tiene, es el zapatito roto, quédale un cambio por otro, porque me doy cuenta que no me conviene, porque no sabés lo que tiene, oiga este bocalderón, y te gustan las cosas como a mí, con las palmas arriba así. Zapatito roto, ella yo cambié por otro, porque me doy cuenta que no me conviene, porque no sabés lo que tiene, es el zapatito roto, ella yo cambié por otro, porque me doy cuenta que no me conviene, porque no sabés lo que tiene, y está bien con las patas tuyas, okay fue tu gata, está contigo los capos bez pra cazar si yo fuera tu, ese sincero, te cortó la luna ayer la frena es myślo, y ahora le Cause my number, me estás persis, no por lo que me casas, estoy calmando el mensaje, y ahora manda el mensaje, pesa, la quise una balla pero no lo admite, uh, Me trata de manipular Dice una cosa pa' que piense Y dice que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Recojo un maletibial Porque la te vive mucha gente Primero no venga a llamar Bueno Esto es Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene No tienen Estructura Como van armando Bueno es una hora de video Saben que Me clave Me clave bastante Pero en la primera hora Del primer tutorial Explico todo mayormente Lo que voy a utilizar y como lo voy a hacer Luego muestro como lo voy haciendo Y O sea Yo no estoy una hora Una hora del día Explicando lo que voy a hacer Y después a otra hora haciéndolo Más o menos lo que hice ahora Es lo que tardo En una hora de un día Hago todo esto En dos horas de un día Lo termino Y en la tercera hora ya estoy Estoy igualizando Y toda la hora Entonces un día que esté A las ocho de la noche A las nueve de la noche Diez, once, doce Y a la una ya Ya estoy terminando A la una a la mañana Y normalmente al otro día A la misma hora Le manejo Le corrido algunos errores o algo Y lo voy haciendo Así que después se sigue poniendo más base Se van cambiando los snares Los estribillos se copian de la misma base Y después se llega al final del remix Si se pone alguna melodía O algún efecto o algo Y bueno Eso le voy a poner En la tercera parte De estas tres partes de las circulares Acá se me formé ya ahora Haciendo alguna polidecia Pero bueno Ahora quedo Mostré todo bien claro Como los pudimos Estirnos dándole volúmenes Y demás Escucha Para vos Díganle un cambio por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Chiris hija Ese es un patito roto Díganle un cambio por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Oye, te veo calderón Y te gustan las cosas como a mí Con las palmas arriba así Zapatito roto Ella yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese es zapatito roto Ella yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Porque no sabe lo que tiene Es decir, tiene las patas tuyas Ella fue tu gata Está contigo loca Pasa pa casa Si yo fuera tú Ese es sincero Te corto la luna Le aprendo Por el celo Tórale, ma' ilombra Me está persiguiendo Por lo que me esconda Que se tranquilice La quise Se enfangó Pero no lo admite Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense